Llega el Niño. 2023 podría ser más caluroso de la historia. Todas las alarmas se han disparado ante lo que pueda suceder este año con el clima mundial. La más que probable llegada de un episodio de El Niño puede elevar las temperaturas en todo el planeta de forma nunca vista. La Tierra podría aumentar su temperatura hasta el umbral crítico, 1,5 grados por encima del nivel preindustrial, este mismo verano. El claro debilitamiento de la niña, que ha venido enfriando los termómetros del planeta de los últimos tres años. Y las probabilidades cada vez más altas, cercanas y al 60%, de que el Pacífico esté dominado por el Niño a partir de verano. Han puesto en alerta a los meteorólogos. Los expertos vigilan el ciclo natural del Niño Oscilación del Sur, en Oss, ante un posible aumento de la temperatura global. Por encima incluso del que se registró el año pasado. La niña lleva tres años consecutivos condicionando el clima del planeta. El primer evento apareció en 2020 y luego se enlazó con otros dos que han estado modulando el clima hasta el momento actual. Explica el meteorólogo y divulgador científico José Miguel Viñas. Ahora la niña muestra claros signos de debilitamiento y no se descarta que el niño, al encontrar el terreno libre, le tome el relevo y vuelva a cobrar fuerza. La niña y el niño son fenómenos que modulan el clima terrestre desde el Océano Pacífico. La niña tiende a enfriar esas aguas y, consiguientemente, el resto del planeta. Mientras que el niño tiende a hacer lo opuesto, calentarlas. El fenómeno se repite de manera cíclica y se va intercalando con momentos de condiciones neutras. Cada uno de ellos puede durar entre dos y siete años. Este 2023 tiene todas las papeletas para convertirse en un año de transición desde la niña al niño. Pasando por una fase neutra. Los grandes centros internacionales de monitoreo del ciclo no se han realizado sus predicciones. En principio, el trimestre febrero-marzo-abril tiene al menos el 80% de probabilidades de volver a tener condiciones neutrales de temperatura en el Pacífico. Lo que está menos claro es lo que ocurrirá a partir de verano. Los modelos probabilísticos pronostican el retorno del niño con una probabilidad superior al 50% a partir de la segunda mitad del 2023. Cuando lo normal es que dicho porcentaje se sitúe entre el 25% y el 50%, y aunque de momento estos modelos deban cogerse con pinzas. Los expertos ya advierten que, de producirse, es probable que se alcancen temperaturas globales 1,5 grados Celsius por encima del periodo preindustrial. Los 1,5 grados Celsius es el nivel que el Acuerdo de París estableció como umbral crítico de temperatura en un contexto de cambio climático. También es la temperatura que los países se comprometieron a no rebasar a final de siglo. No obstante, los firmantes también eran conscientes de que podría haber años puntuales en los que se superara el umbral. Lo importante de ese acuerdo es que abogaba por estabilizar la temperatura en los 1,5 grados Celsius antes de 2030, recalca Viñas. Pese a ello, no deja de ser notorio que la Tierra pueda alcanzar ese límite 8 años antes de la fecha establecida. Lo que más ha llamado la atención de los científicos es que, en un periodo en el que el frío tendría que haberse dejado notar. Lo que ha destacado en la mayoría del planeta es el calor sofocante. El año pasado se batieron récords de temperatura a lo largo y ancho del planeta. Como recoge el Informe Clima Global 2022 pies del Servicio de Cambio Climático Copernicus. Durante el año la temperatura media se situó 0,3 grados centígrados por encima de la del periodo comprendido entre de 1991 a 2021. 2 grados centígrados por encima de la que se registró durante el periodo preindustrial 1850-1900. De esta manera, 2022 se convirtió en el octavo año consecutivo con temperaturas más de un grado centígrado por encima de las del nivel preindustrial. Con termómetros que se situaron más de 2 grados centígrados por encima de la media del periodo de 1991 a 2020 en zonas del norte de Siberia Central y a lo largo de la península Antártica. Si no hubiera habido la niña, probablemente estaríamos hablando de un incremento de temperaturas globales que ya superaría los 1.4 grados Celsius en lugar de los 1.2 grados Celsius actuales, explica Viñas en alusión al efecto de enfriamiento que conlleva dicho fenómeno. Es cierto que este aumento de temperatura no ha sido uniforme en todo el mundo. La niña causó un descenso de temperaturas en el Pacífico, lo que supuso que Australia y América del Sur fueron más frías que el promedio en 2022. ¿Qué consecuencias puede tener la llegada del niño? Las anomalías térmicas serán probablemente más altas de lo que han sido en los últimos años, lo que puede suponer un aumento de olas de calor y un impacto mayor de las tormentas y ciclones tropicales. Por tanto, el planeta se podría enfrentar a unas temperaturas sin precedentes durante este año. Eso sí, de momento, todo son predicciones y es necesario seguir vigilando para entender mejor el fenómeno global, insisten los expertos. Pero, además, un estudio científico acaba de alertar de que el niño podría causar un deshielo irreversible de las plataformas y las placas de hielo en la Antártida. La investigación de la Agencia Científica del Gobierno de Australia, CSIRO, siglas en inglés, concluyó, tras analizar 31 modelos, que los crecientes cambios en el niño se traducirían en una disminución de la temperatura de las aguas superficiales, pero en un incremento de la temperatura de las aguas submarinas. Esta nueva investigación muestra que un el niño más intenso puede acelerar el calentamiento de las aguas profundas de la plataforma Antártica, haciendo que las plataformas y las capas de hielo se derritan más rápido, explicó Ben Jukai, autor principal de esta investigación. La comunidad científica, en definitiva, permanece alerta ante lo que pueda suceder en los próximos meses. Aunque todo apunta a que 2023 podría volver a dar titulares bastante llamativos en lo relacionado con el clima. Entrevista de Sislava Petrova, investigadora del Instituto de Salud Global, IS Global. ¿Qué efectos tienen el niño y la niña en el clima del planeta? Los eventos del niño se asocian a una temperatura anormalmente cálida de la superficie océnica en el este del Océano Pacífico. Mientras que los de la niña se relacionan con anomalías frías. Estos cambios de temperatura modifican las tasas de evaporación. Lo que puede afectar a la circulación troposférica y a la formación de nubes, así como a los flujos netos de calor hacia otras regiones del mundo. Enos es un factor que impulsa a las conexiones climáticas, pues afecta a la ubicación y la intensidad de la corriente del chorro en latitudes medias. Esta corriente, a su vez, desencadena unas ondas atmosféricas que se propagan a ambos hemisferios. Es este puente atmosférico el que vincula las anomalías térmicas océnicas en el Pacífico con cambios en el clima con efectos retardados en muchas regiones tropicales y extratropicales del mundo. Estos cambios se pueden expresar en un aumento o descenso de las temperaturas y en un incremento de las lluvias o de la sequía, por ejemplo. Este ciclo natural contribuye al cambio climático. No, no lo hace de manera directa. No obstante, cuando ocurre la fase cálida del ciclo, el océano libera más calor a la atmósfera, lo que tiene capacidad para elevar las temperaturas globales durante el año en el que ocurra. Por esta razón, es muy probable que el próximo gran El Niño coincida con un nuevo récord que haga que el año se convierta en el más cálido de la historia. Hay más de un 50% de posibilidades de que el niño tenga lugar este verano, ¿cómo afectará a España si esto ocurre? Un evento de El Niño que adquiera intensidad puede tener efectos en las temperaturas y las precipitaciones en la península ibérica. Aunque La Niña haya tenido tradicionalmente más impacto en la región, cuando El Niño alcance su punto álgido en el Pacífico, probablemente en invierno, podría traer más humedad a la parte occidental y el centro de España. Teniendo en cuenta que el planeta ha estado bajo La Niña en los últimos tres años, ¿qué opina sobre el récord de temperatura alcanzado en 2022? Probablemente es una señal de que el cambio climático se acelera, teniendo en cuenta que La Niña refresca las temperaturas medias del planeta. Pero que en el conjunto del planeta no se ha podido percibir durante los últimos dos años en que hemos tenido este fenómeno. Lo más probable es que se esté produciendo un aumento más rápido de la temperatura global por la quema de combustibles fósiles. Es decir, el calentamiento se ha acelerado. Contacto de la sección de Medio Ambiente, Crisis Climática arroba Prensa Ibérica es